Buenas tardes. Muchas gracias una vez más por participar en nuestro ciclo de webinars. En esta ocasión tenemos a Luis Murillo, responsable del área de inteligencia artificial, que nos va a estar contando un poco cómo es eso de implementar soluciones de inteligencia artificial con Génitus. Así que sin más, los dejo con Luis. Al final vamos a tener una encuesta y también la instancia de preguntas y respuestas como siempre. Adelante Luis. Bueno. Muchas gracias Aníbal. Muchas gracias a todos por participar. Primero que nada, una pequeña aclaración, que no me gusta ponerme galones que no tengo. No soy responsable del área de inteligencia artificial en Génitus, sino que formo parte del equipo, simplemente. Bueno. En la charla de hoy, el objetivo de esta charla es presentarles el módulo de Génitus ahí. Pero el objetivo que yo tengo en esta charla es lograr que los desarrolladores Génitus, lograr hacer que todos ustedes, la comunidad de desarrolladores Génitus, se convenzan de que podemos y debemos introducir soluciones de Machine Learning, aparte de nuestros desarrollos o de nuestras soluciones, y mostrar, de alguna manera, de alguna manera, cómo Génitus nos facilita esta tarea. Para esto, permítanme comenzarles contándoles una cosa. O sea, yo, una de mis funciones dentro de Génitus es ser el Program Manager del producto Génitus for SAP System. Y en el año 2018 participé en el evento Sapphire, el evento mundial de la empresa SAP. Esta empresa es el gigante alemán de los ERPs. Y Bill McDermott, en ese momento, en ese evento, que era el CEO de SAP en ese momento, introducía este concepto de Intelligent Enterprise. Este concepto no es nuevo, fue introducido, ahí lo ven, con este libro por John Bryan Quinn en el año 1992. Pero en ese evento había sido acuñado por SAP y habían tomado este concepto y fue utilizado a lo largo de todo el evento. Antiguamente, SAP, para su ERP, hablaba de las best practices y ahora había cambiado la fuerte guía para introducir su ERP en el mundo de ser un ERP que ofrecía las best practices para empezar a hablar de empresas inteligentes y lo hacía a través de decir que las empresas inteligentes eran aquellas que empezaran a incorporar soluciones de Machine Learning en sus procesos de negocios. Entonces, como les comentaba, estas ideas son ideas que los teóricos las presentan y las lanzan, pero los grandes jugadores en el desarrollo del software las empiezan a incorporar a sus productos y a capitalizar. Como les decía, antiguamente a través del concepto de empresa de clase mundial, y que también fue introducido por un teórico Richard Schombel en 1986, con este otro libro, ese AP en aquel momento se había hecho eco de estas palabras y de este enfoque y había comenzado a decir, toda empresa que quiera ser una empresa de clase mundial tiene que utilizar nuestro ERP porque nuestro ERP incorpora las best practices de todas las empresas que habían sido introducidas por la empresa Toyota. Ahora esto estaba comenzando a cambiar y estaban dejando de lado ese discurso y lo que estaban diciendo es, bueno, están bien las best practices, pero ahora lo que tenemos que es ir un paso más allá y comenzar a incorporar soluciones de inteligencia artificial en los procesos de negocio. O sea, son ideas que los teóricos lanzan al ruedo y los jugadores, los grandes jugadores en el desarrollo del software comienzan tímidamente al principio, pero después cada vez con más fuerza, a incorporar en sus soluciones. Entonces, por lo tanto, nosotros como desarrolladores de GeneXus y estando cerca de la tecnología, una vez más nos toca el rol también de comenzar a evangelizar en nuestros clientes sobre lo que ya se puede hacer hoy con todo esto, con inteligencia artificial. O sea, comenzar a decirle a nuestros clientes qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y hoy hay muchas cosas que sí ya podemos hacer. Entonces, primero que nada me gustaría comenzar a introducirnos en estos conceptos. Primero, mi objetivo es comenzar a asustarlos un poco para después que vean que no hay tanta magia y que tenemos cosas al alcance de nuestras manos para poder empezar a ofrecerle este tipo de soluciones a nuestros clientes. Entonces, primero que nada me gustaría diferenciar y aclarar bien el concepto porque a veces se confunde cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Me gustaría aclarar primero que nada estos conceptos que son, como les decía, son conceptos bastante viejos. No es nada nuevo en su formulación. Artificial intelligence es un término paraguas, que yo le llamo, que fue introducido así por la década del 50 por John McCartney y refería a máquinas que pueden hacer tareas que son características de la inteligencia humana. Como ven, decir artificial intelligence es un concepto muy grande. Se refiere a software que puede adaptarse basado en reglas, datos, pero digamos, a ver, yo puedo conseguir esto con programación tradicional o de diferentes formas. Por eso es que a mí me gusta más llamarle machine learning a lo que vamos a estar utilizando en nuestros desarrollos. Y machine learning refiere más al uso de probabilidades para tomar decisiones y que nuestros algoritmos puedan realimentarse en base al feedback obtenido de acuerdo a si las decisiones que tomaron fueron correctas o no. También es un concepto viejo allá por la década del 80. Y simplemente machine learning es una forma de obtener artificial intelligence. O sea, cosas que en un... Artificial intelligence yo lo puedo lograr, como decía, por programación tradicional y cosas que en algún momento de la historia se podían considerar como inteligencia artificial, hoy ya nosotros no la vemos como inteligencia artificial. Entonces, la gran diferencia de machine learning es que son algoritmos que aprenden de los datos en contraposición a que son programados específicamente. Por eso es que a mí me gusta más utilizar el concepto de machine learning y más adentro de esto tenemos el concepto de deep learning, que es una forma de lograr machine learning. Hay otra forma de acercarnos a machine learning. Deep learning es una de ellas. Entonces, dicho esto, de lo que vamos a estar hablando más específicamente, a mí me gusta plantearlo de que vamos a estar presentando, si bien el módulo se llama GeneXus ahí, vamos a estar hablando de la incorporación de algoritmos de machine learning. Ahora, como vieron, las fechas que yo les venía mostrando de cuándo se empezó a hablar de todo esto y cuándo la industria empezó a trabajar en todo esto son bastante viejas. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué ahora? ¿no? ¿Por qué ahora volvió al tapete todo esto de inteligencia artificial? Bueno, entonces, yo lo quería presentar con esta imagen. Ahora podemos implementar esto y podemos usar esto porque el escenario ahora realmente está pronto. ¿Qué cosas habilitaron a todo esto? Bueno, por ejemplo, el concepto de Big Data. Ahora contamos con volúmenes de datos como nunca antes. Tenemos sistemas de Internet of Think que están generando volúmenes impresionantes de datos. Tenemos bases de datos in memory que son capaces de procesar con tiempos realmente manejables estos grandes volúmenes de datos. Hay mejoras impresionantes en los hardware. Procesamientos de gráficos con las GPUs. Multi-cores pudiendo darnos tiempos de respuesta que antes no éramos capaces de obtener. Y adicionalmente, los algoritmos de Deep Learning están empíricamente probados que funcionan. Quizá no tengamos todavía una explicación muy teórica de por qué funcionan, pero funcionan. Entonces, tenemos los servicios de Machine Learning prontos, las plataformas prontas para utilizar, hardware que nos permiten dar tiempos de respuesta como nunca antes y volúmenes de datos que nos van a permitir entrenar a estos algoritmos como nunca antes. Entonces, es por eso que ahora es el momento que vuelve a reflotarse estas viejas ideas de inteligencia artificial aplicada a los desarrollos que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo se implementa en el bajo nivel todo esto de inteligencia artificial? Bueno, son funciones estadísticas, funciones matemáticas. Utilizan estadística para trabajar sobre estos datos, utilizan álgebra lineal para diseñar algoritmos, los algoritmos, utilizan cálculo para optimizar estos algoritmos, probabilidades, todos conceptos que, si nosotros los miramos a primera vista, decimos, bueno, quizá los tengamos un poco oxidados nosotros que estamos desarrollando en el día a día. Es algo que esto no es para mí. Pero para poder aplicarlo, vamos a ver que sí está a nuestro alcance hoy en día. Y antes de pasar a mostrarles cómo podemos tomar ventaja de todo esto, voy muy rápidamente a tratar de clarificar muy en alto nivel algunos conceptos que tenemos que manejar para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto. Entonces, básicamente, digamos que los algoritmos de Machine Learning que vamos a estar usando se dividen en dos grandes categorías. Primero, aquellos que tienen aprendizaje supervisado y los que tienen aprendizaje no supervisado. Nosotros vamos a estar enfocándonos en los algoritmos de aprendizaje supervisado, que básicamente los podemos dividir en dos categorías. Los algoritmos de clasificación y los algoritmos de regresión. Para todas estas categorizaciones de los algoritmos de Machine Learning existen un sinfín de algoritmos que nosotros podemos implementar e implementar para obtener soluciones en cada una de estas categorías. Acá en pantalla estamos viendo solo algunos de ellos. Y si nosotros fuéramos a desarrollar soluciones de Machine Learning por la nuestra, bueno, no tendríamos más remedio que aprender algunos de estos o varios de estos, implementarlos en lenguaje de programación, etc. Pero si hablamos de Machine Learning supervisado, en definitiva, al final del día, con todos estos algoritmos, lo que vamos a estar haciendo es intentar a los datos darles características, caracterizar nuestros datos y en base a estas características decir que estos datos pertenecen a una etiqueta o a una categoría. Y esos son lo que conocemos como modelos de Machine Learning. Básicamente son un gran volumen de datos donde yo categorice todos esos datos de acuerdo a sus características y en base a estas características etiqueto el dato al cual quiero inferir. Una vez que tengo estos modelos, para obtener estos modelos, lo primero que tuve que hacer fue entrenarlos en base a un volumen de datos conocido que yo categorizo, o sea, dadas las características, digo que este conjunto de datos tiene determinada etiqueta, ese es el modelo y así, de esa forma yo lo entreno. Una vez que lo entreno, lo que puedo hacer es inferir resultados en base al modelo que fue entrenado. Por lo menos hay, por lo tanto, hay dos etapas en la construcción de un modelo. Una es el entrenamiento y una vez que tengo el modelo entrenado, lo que yo puedo hacer es realizar inferencias a partir de ese modelo. Un ejemplo muy canónico es si yo quiero obtener el valor de una casa, el precio de una casa, lo que voy a tener es un conjunto de datos, un conjunto de datos de entrada, donde, por ejemplo, tengo la edad que tiene esta casa, la cantidad de dormitorios que tiene esta casa, el total de cuartos, etcétera, y en base a eso, lo que yo hago cuando entreno es le coloco la etiqueta, o sea, el valor que yo le doy de acuerdo a las características para cada una de estas casas. De esta forma yo entreno el modelo. Con un modelo entrenado de esta forma, lo que va a poder hacer el modelo es realizar inferencias. Cuando tengo un conjunto de datos con una etiqueta no conocida, en base a lo que yo entrené, va a inferir el resultado, o sea, el precio de esta casa. Por lo tanto, vemos que hay dos tipos de modelos, básicamente, que son los modelos de regresión y los modelos de clasificación. Con los modelos de regresión, lo que yo puedo hacer es obtener un valor para un conjunto de datos cuyo valor no es conocido, o sea, por ejemplo, cuál es el valor esperado de una casa en Montevideo, y el otro tipo de cosas que puedo hacer es clasificar, o sea, dada una imagen, por ejemplo, decir si es un perro o es un gato. Entonces, si seguimos bajando en todo esto, comienzan a aparecer un montón de conceptos, regresiones lineales, cruce de características, descenso de gradiente, etcétera, que para un developer y para un developer GeneXus en particular, lo que nosotros buscamos es que no queremos meternos en este tipo de cosas, sino lo único que queremos tener es un concepto genérico de qué podemos hacer con todo esto, y básicamente lo que podemos hacer, como vimos, es podemos clasificar cosas y podemos obtener valores esperados, pero en base a los datos, a datos no estructurados. solo por último, quería comentarle que todos estos algoritmos y estos modelos se le conoce con el nombre de Deep Learning porque estos algoritmos se organizan en lo que se conocen como redes neuronales, donde cada una de las neuronas de la red son capaces de cumplir una función bien específica, por ejemplo, dado una imagen, una neurona será capaz de detectar si es una curva, una recta, etcétera. De acuerdo a la profundidad que tenga esta red neuronal es que un modelo puede tener más o menos potencia, por eso de ahí de la profundidad que tengan las redes es que viene el nombre de Deep Learning, pero como les decía esto es una forma de implementación de Machine Learning. Pero bueno, muy por arriba lo que quería asustarlos era con todo lo que nosotros tenemos que conocer si queremos introducir Machine Learning en nuestros desarrollos, tenemos que obtener datos, tenemos que hacer la selección de las características con las cuales vamos a entrenar el modelo, tenemos que entrenar ese modelo, una vez que lo tenemos entrenado tenemos que hacerle test para evaluarlo, a ver si funciona como realmente esperamos y una vez que tenemos un modelo que de acuerdo a nuestro real saber y entender nos devuelve los datos esperados, ahí podríamos recién hacer el deploy de ese modelo y comenzar a obtener resultados, hacer inferencias en procesos de negocios productivos reales. Pero, bueno, un poco en esta charla lo que quería aproximarlos es primero que nada que tengo una buena noticia. Esa buena noticia es que los grandes jugadores de la industria son los que hacen este trabajo de entrenar modelos. Entonces nosotros hoy en día ya podemos contar con modelos pre-entrenados para hacer inferencias por lo tanto no tenemos necesidad de aprender todo esto que yo muy por arriba sería un estudio de varios años que nos llevaría a aprender a hacer todo esto para obtener un modelo realmente que me que me brinde las bondades que yo quiero obtener pero los grandes jugadores de la industria como ser Amazon, Google, Microsoft, IBM, SAP, los grandes jugadores de oriente como ser Baidu, Tencent, Alibaba se encargaron de entrenar modelos y ofrecernos servicios con los cuales yo puedo hacer inferencia a partir de modelos pre-entrenados. Básicamente entonces los modelos con los que cuento hoy en día que puedo utilizar que estos grandes jugadores de la industria me ofrecen son modelos para el procesamiento del lenguaje natural modelos de visión por computadora para poder procesar imágenes y modelos de predicción para realizar predicciones. Los building blocks o sea los building blocks de la inteligencia artificial los podemos dividir en soluciones de audio de imágenes de procesamiento del lenguaje natural y de video. Cuando hablamos de servicios de Machine Learning que ya me ofrecen modelos entrenados ¿qué puedo hacer yo con estos servicios de audio? Bueno, yo voy a poder hacer reconocimiento de voz puedo hacer transcripción de voz a texto ya contamos con servicios pre-entrenados modelos pre-entrenados que estos grandes jugadores nos ofrecen para yo poderlos utilizar. En cuanto a imágenes también puedo clasificar imágenes puedo reconocer caras objetos etcétera. Si hablamos de procesamiento de texto dado un texto puedo detectar en qué idioma está escrito ese texto que estoy procesando puedo hacer análisis de sentimientos sobre lo que está escrito y si hablamos de video es lo mismo podemos ver el video como una secuencia de frames de imágenes o sea procesamiento de imágenes en el tiempo donde agrego la variable del tiempo. Entonces dicho esto cada uno de estos jugadores nos ofrecen diferentes opciones para tratar estas áreas de Machine Learning. Lo que les queríamos presentar nosotros con esta charla es que mejores noticias todavía porque como siempre GeneXus en GeneXus intentamos unificar y simplificar todas estas diferentes tecnologías del mismo modo que cuando hablamos de base de datos tenemos muchos proveedores de soluciones de manejadores de base de datos y un developer GeneXus se abstrae de cuál es el motor de base de datos que va a estar utilizando lo mismo hacemos con el módulo GeneXus AI el módulo GeneXus AI lo que intentamos es buscar unificar todas estas soluciones que nos ofrecen los diferentes proveedores en un módulo y en una API única unificada que me abstraiga de cuáles son las diferentes implementaciones que nos ofrecen los diferentes jugadores de la industria esto nos presenta muchísimas ventajas sobre todo porque no tengo que aprender las particularidades de cada una de las implementaciones pero si no además porque yo puedo probar con los diferentes modelos que me ofrecen los diferentes jugadores a ver con qué modelo obtengo yo mejores resultados para mi cliente y esto lo puedo hacer en GeneXus gracias a que la capa de implementación que nosotros ofrecemos es única entonces cuando quiero clasificar una imagen la llamada para un developer GeneXus es siempre la misma y lo único que tengo que hacer es cambiar de proveedor del mismo modo que cuando nosotros escribimos un sistema definimos las transacciones y GeneXus nos define las tablas en el DBMS que nosotros quiéramos abstrayéndonos de cuál es el DBMS que hay atrás esto es lo mismo yo puedo hacer inferencias sobre un modelo de Machine Learning abstrayéndome de cuál es el proveedor que estoy usando y probar con varios de los proveedores para definir cuál es el que a mí más me conviene ya sea desde un punto de vista económico o ya sea porque es el que con el que mejores resultados estoy obteniendo el módulo GeneXus AI implementa esto en todos los en todos los generadores que nosotros ofrecemos y en particular también estamos ofreciendo soluciones de Machine Learning para ser ejecutadas directamente en los dispositivos entonces cuando hablamos del módulo de GeneXus AI lo que vamos a tener van a ser en GeneXus primitivas que nos van a permitir hacer procesamientos de audio ¿qué tipo de procesamiento podemos hacer? bueno vamos a poder estar transformando audio en texto escrito o viceversa podemos transformar texto escrito en audio dadas las imágenes vamos a poder clasificarlas vamos a poder detectar caras detectar objetos detectar escenas transformar texto caracteres escritos o caracteres escritos manualmente o Object Charter Recognition de ahí viene la sigla OCR transformarlo en texto procesable en texto estructurado después dado un texto lo que podemos hacer es detectar en qué lenguaje está escrito extraer entidades que haya en un texto en un texto que procesemos obtener palabras claves hacer análisis de sentimiento o traducir un texto al lenguaje que nosotros quiéramos y dado un video lo que podemos hacer es procesar ese video y analizarlo para detectar determinadas imágenes o cosas que haya dentro de ese video por lo tanto aquí vemos un cuadro este cuadro lo van a encontrar en la documentación de GeneXus en el wiki nuestro donde nosotros vamos tildando las funcionalidades de las diferentes tareas que podemos hacer utilizando modelos de Machine Learning para los diferentes proveedores ustedes ven arriba los diferentes proveedores y a la izquierda a modo de filas las funcionalidades que podemos hacer este cuadro lo vamos a ir completando paso a paso hasta que tengamos un 100% de las funcionalidades con un 100% de los proveedores cubiertos lo último que estamos agregando es como les decía estos modelos son modelos que ya vienen pre-entrenados por los proveedores pero también existe la posibilidad de que nosotros entrenemos un modelo dando una vuelta más de tuerca para que cumpla una función más específica para nuestra necesidad por ejemplo si yo tuviera un modelo que dada una imagen me la clasifica en una clasificación estándar dada por el proveedor por ejemplo una imagen de un perro me dice si es un perro o no lo es yo podría entrenar ese modelo para saber si la imagen del perro que estoy clasificando como perro es mi perro o no es mi perro esto lo vamos a estar liberando a partir del U6 y vamos a estar brindando más funcionalidades sobre todo esto para esta etapa del entrenamiento de los modelos en funciones más específicas bueno hay un poco más de tarea para hacer ahí vamos a necesitar obtener los datos en base a los cuales voy a entrenar entrenar el modelo hacer test validarlos validar esos modelos ajustar los valores en base a los cuales estoy entrenando el modelo etcétera o sea es un trabajo un poco más complejo pero también puedo tener mucho más potencia de los servicios de machine learning que estos proveedores nos ofrecen es una capa superior por lo tanto mi sugerencia para este segundo etapa es armar un equipo o sea yo como de vero pergenesus juntarme con gente del negocio de machine learning para poder tener know-how si yo lo quiero entrenar es muy importante que yo conozca el negocio con el que estoy trabajando porque de ahí es donde voy a obtener los datos para entrenarlos pero básicamente es ver qué podemos hacer con GeneXus experimentar implementar y poner en práctica todo este modelo o sea el mensaje final es comencemos a pensar un poco fuera de la caja comencemos a pensar a ver escalón por escalón no comenzando a buscar una solución mágica para introducir machine learning compleja en nuestros sistemas sino comenzar a adquirir experiencia en qué cosas puedo hacer hoy y pensar fuera de la caja me refiero a que esto nos está abriendo la posibilidad de comenzar a repensar nuestros sistemas repensar las interfaces que nosotros utilizamos en nuestros sistemas comenzar a ver que podemos información no estructurada que antes yo no era capaz de procesar en un en un sistema tradicional ahora sí soy capaz de poder empezar a procesarla y comenzar con la incorporación de estas soluciones básicas de modelos ya pre-entrenados o sea por ejemplo si yo quiero ingresar un dato no tengo por qué ingresarlo a través del teclado puedo hablarle a mi sistema entonces yo ahora de Velo per GeneXus puedo desarrollar sistemas donde el ingreso de datos sea hablado porque tengo que empezar a desarrollar los sistemas para los usuarios que hoy en día están usando todo este tipo de tecnologías yo tengo una hija chica de 7 años y cuando le mandan alguna tarea en el colegio aquí en casa tengo Google Home y lo primero que le sale a ella es me dice papá vamos a preguntarle ok Google o sea ella habla con los sistemas y este tipo de usuarios son los usuarios que van a estar usando los desarrollos que nosotros hagamos entonces si nosotros no comenzamos a adquirir experiencia si nosotros no comenzamos a introducir en nuestros desarrollos este tipo de tecnologías nos vamos a ir quedando atrás recuerden hace tiempo cuando nosotros desarrollábamos sistemas con interfaces Windows y de repente los usuarios empezaron a reclamarnos interfaces web y nosotros decíamos para qué voy a incorporar eso bueno vamos a tener la necesidad de incorporar eso porque nuestros usuarios lo van a reclamar entonces es mejor que lo hagamos más temprano que tarde los que antes comiencen a incorporar este tipo de soluciones a sus sistemas son los que van a van a tomar ventaja de todo esto permítanme mostrarle un ejemplo sencillo de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto y para ver cómo lo hacemos en GeneXus solo a modo de ejemplo pero para que vean la simplicidad con que en GeneXus podemos incorporar este tipo de soluciones por ejemplo yo tengo una transacción donde tengo una imagen y si yo si yo quisiera clasificar esa imagen por ejemplo aquí lo que voy a hacer es llamar uno de estos servicios donde me clasifica esa imagen y acá me dice que en un 97% es un perro es un animal doméstico etcétera ahora cómo hice yo eso en GeneXus esto que yo como developer GeneXus antes era inimaginable para mí que yo podría dada una imagen decir de qué se trata si miramos en GeneXus cómo hice eso simplemente lo que hice fue llamar a este procedimiento este procedimiento lo que hace es seteo cuál es el proveedor como ven aquí estoy utilizando los servicios de IBM pero puedo elegir Alibaba Amazon el que sea o sea me atraigo de la complejidad y dada la imagen lo único que hago es llamar al módulo GeneXus AI diciéndole que voy a utilizar el módulo de imagen y que quiero utilizar el método de clasificación le paso la imagen que quiero clasificar y el servicio me devuelve el output con las diferentes etiquetas esas etiquetas son las que yo estoy mostrando aquí muestro la etiqueta y la certeza de que de que esa imagen corresponda a esa categoría entonces este tipo de cosas son las que ya vieron con una llamada a un servicio y abstrayéndome de cuál es el proveedor que uso muy simplemente puedo incorporar estas soluciones en mis desarrollos GeneXus entonces estar ustedes comenzar a probar esto y dejar volar la imaginación para comenzar a pensar qué tipo de cosas puedo hacer por ejemplo sistemas para no videntes desde mi celular le saco una foto y le dice qué es la foto qué es lo que tiene adelante los resultados las pantallas que no sólo me las muestra una pantalla escrita sino que me lo diga el lenguaje hablado me traduzca de un idioma a otro todo esto lo puedo hacer con modelos ya pre-entrenados yo para este tipo de servicios no tengo ni siquiera que entrenar el modelo y ni siquiera tengo que jugármela por uno de los proveedores de Machine Learning GeneXus me abstrae de esa complejidad por lo tanto el mensaje que quería transmitir es esto comencemos a repensar nuestros sistemas a pensar fuera de la caja a utilizar GeneXus y hacerlo a incorporar este tipo de soluciones a nuestros desarrollos porque los grandes jugadores de la industria de desarrollo de software ya lo están haciendo y si nosotros no lo comenzamos a hacer con tiempo nos vamos a quedar atrás bueno esto era un poco a grandes rasgos lo que quería introducirles y es básicamente un call to action lo que quería hacer para tratar de sensibilizarlos a que empiecen a experimentar con el módulo de GeneXus AI porque aquellos que peguen primero son los que tomarán ventaja de todo esto Aníbal no sé si pasamos ahora a alguna ronda de preguntas ¿qué es lo que sería posible tener la KB de ejemplo para investigar? sí por supuesto esta KB que yo mostré es una KB muy sencilla básicamente es un procedimiento hay varias KB de ejemplos con este tipo de cosas en los eventos GeneXus hemos hecho cursos de capacitación sobre esto donde tenemos KB bastante más complejas que muestran este tipo de soluciones a lo largo del wiki de GeneXus se encuentran un montón de información material y cabez de ejemplo para todo esto pueden en particular contactarse conmigo para pedírmelas personalmente si quisieran también sí como les decía perdón leo la pregunta de Álvaro dice si en mi aplicación tengo datos de ventas ¿sirve este módulo para analizar los ejemplos del comportamiento de las compras? a ver como les decía yo divido esto en dos escalones uno primero que es comencemos a experimentar rápidamente con estos modelos ya pre-entrenados que por ejemplo me permiten clasificar una imagen me permiten dar un texto hablado transformarlo a texto escrito o al revés dar un texto escrito a texto hablado dar un idioma decir en qué lenguaje hay muchos modelos que ya están pre-entrenados y yo los puedo usar así como están mi sugerencia es rápidamente comencemos a probar estos servicios y agarrar experiencia en esto para después pasar al siguiente escalón que es yo customizar o entrenar un modelo para hacer funciones un poco más específicas y más complejas como por ejemplo esta que plantea Álvaro sí puedo hacerlo con GeneXus pero empecemos escalón por escalón esto está en beta dice Aldo o ya está liberado GeneXus ahí es un producto comercial nuevo esto no está en beta ya está liberado lo que estamos es incorporando nuevas funcionalidades que algunas si saldrán en beta por ejemplo como les comentaba el módulo para hacer inferencias en el ENS o inferencias en los dispositivos móviles son funcionalidades que estamos liberando en los próximos upgrade los módulos custom para yo poder entrenar vamos a estar liberando un pattern para que nos ayude en el proceso de entrenar estos modelos este patrón todavía no está liberado pero el módulo GeneXus ahí en sí sí está liberado y no es un producto comercial nuevo es un módulo que lo instalás dentro de GeneXus y no tiene costo va dentro de GeneXus otra pregunta de César es muy interesante existen funcionalidades donde se pueda bajar el modelo para no tener que consumir con costo temas de OCR para reconocimiento de patentes etcétera esa es una una pregunta muy interesante algunos de los jugadores ofrecen servicios y yo para hacer inferencia estos servicios están deployados en la nube por lo tanto tengo que acceder a la nube y pagar por inferencia esto tiene dos problemas uno que tiene costo y el segundo es que yo tengo que enviar los datos a la nube dependiendo de las realidades esto puede tener algún problema de privacidad de la información que estoy enviando a la nube si estoy enviando fotos etcétera pero por esto es que nosotros estamos liberando estos nuevos estos nuevos módulos de ML Kit por ejemplo que pueden hacer inferencias en los devices o on-premise y además estamos comenzando a implementar soluciones de otros jugadores que permiten deployar modelos on-premise con lo cual yo puedo tener el modelo deployado en mi propia máquina con lo cual gano dos ventajas no tengo que pagar por inferencia en principio y no tengo por qué enviar la información en la nube o sea hoy en día si tenemos muchos servicios que están implementados en la nube estamos liberando los de para hacer inferencias en los dispositivos que eso no tienen por qué estar en la nube y todavía no tenemos liberado pero estamos experimentando con modelos que no son pagos y pueden hacer inferencias deployados on-premise en cualquier caso perdón todos los players nos ofrecen modelos trial para yo probar o sea para comenzar a agarrar experiencia no tengo por qué pagar puedo utilizar los modelos trial que ellos ofrecen y pagaré en el caso que lo utilice en un modelo en producción real y ese costo irá para el cliente final o se hará una ecuación de costo-beneficio y esa es la gran ventaja de GeneXus también que yo implemento independiente del proveedor y luego es el cliente el que se encarga de ver cuál es el modelo que más le conviene así también como cuál es el que mejor se comporta pero cuál es el que económicamente más le conviene a partir de GeneXus y a partir de qué versión de GeneXus se puede utilizar pregunta Aldo a partir de GeneXus 16 y de ahí en adelante de acuerdo a las diferentes upgrades habrá funcionalidades que están en algún upgrade y no en otro pero a partir de GeneXus 16 podemos utilizar el módulo de GeneXus 6 con cuál proveedor recomiendan trabajar los resultados entre ambos son un poco diferentes por ejemplo para convertir texto a audio traducir cuál recomiendan en mayor medida bueno como siempre nosotros en GeneXus somos agnósticos de los diferentes proveedores nosotros no recomendamos cuál proveedor lo que nosotros hacemos precisamente es brindar la posibilidad de que el developer GeneXus pueda abstraerse de los distintos proveedores y con un único desarrollo pueda de forma fácil cambiar entre los diferentes y el cuál es mejor y cuál es peor será algo que ustedes sacarán su propia conclusión precisamente como no tiene costo cambiar entre un proveedor y otro para un developer GeneXus es que es fácil y es viable hacer eso nadie tiene que estar recomendando recomendando cuál es mejor y cuál es peor Miguel dice trabajo para un banco tenemos más de mil documentos PDF donde se explica el funcionamiento de cada servicio o producto del banco con requisitos tasas procedimientos restricciones quisiera entrenar un chatbot para que absuelva las consultas del cliente pero la mayoría me pide que digitemos los cientos de miles de páginas que hace imposible salir rápidamente del producto y alguna automáticamente para entrenar el bot bueno sí también tenemos una solución de chatbot que podrías utilizar ¿hay algún servicio que lea toda esta información automática? bueno al equipo de chatbot le podrías plantear tu duda por mail y él te puede ayudar el equipo nuestro tenemos un equipo específico para nuestro generador de chatbots pero sí básicamente sí precisamente porque con GeneXus podés implementar la lectura de esos volúmenes impresionantes de información y entrenar el chatbot de una forma un poco más automática en GeneXus con ahí ya puedo identificar comportamientos rostros objetos etcétera en un video en tiempo real sí con el módulo de GeneXus ahí para la parte de video pero de vuelta no es quiero aclarar un poco el concepto el que va a detectar eso son los servicios de los diferentes proveedores lo que podés hacer con GeneXus es de una forma fácil y unificada consumir estos servicios que interpretan videos ¿tienen algún caso de éxito con SAP? ¿cuál funcionalidad se usa más? caso de éxito en producción con SAP no tenemos en el momento y bueno es muy no tengo una respuesta para decir qué funcionalidad se utiliza más ¿podría dar un ejemplo de un dispositivo Android local sin el proveedor IBM MS Google esto ya está operativo en GX sino ¿cuándo? gracias sí a partir del U6 de GeneXus 16 vas a poder utilizar inferencia en el dispositivo y un ejemplo es como les decía desde un celular yo puedo sacarle una foto y a un producto y me dirá qué categoría es o qué producto es o si ese producto está en mi base de datos de producto o el cliente sacar una foto de un producto y buscar dentro del catálogo que el proveedor ofrece cuál es el producto la imagen más parecida para decirle qué precio tendría un producto similar a la imagen que está obteniendo otro ejemplo es aplicaciones en el celular es muy no es lo más amigable tener que estar digitando cosas entonces puedo hablarle al dispositivo y que eso se traduzca a TXT y ese TXT lo procesa mi aplicación o sea ejemplos hay miles está en ustedes encontrarles como decía pensar afuera de la caja y encontrar aplicaciones para todo esto algún ejemplo de vendor on premise no tengo en este momento ningún ejemplo para citarle el módulo el módulo de GeneXus ya viene con GeneXus al instalar o es necesario descargar e importarlo en la KB está con GeneXus y ustedes tienen que instalar el módulo bueno no hay más preguntas antes de terminar quiero dejarles una breve encuesta para que evalúen un poco cómo ha sido este webinar y cómo han visto el módulo de GeneXus ahí y si tienen pensado implementar algo en el futuro cercano para ver cómo los podemos ayudar con el equipo de Luis bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la participación y quedo a disposición por cualquier pregunta fuera de la webinar que quieran hacerme Luis preguntan en el chat cómo se puede contactar con el equipo de ahí tenemos un maíz en el médico bueno por la página en la página seguramente encuentren un mail y si no me pueden enviar un mail personal a mí lmurillo arroba genexus punto com perfecto entonces lmurillo arroba punto arroba genexus punto com es donde pueden contactarlo para hacer consultas y ver cómo los podemos ayudar con 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 bueno muchas gracias Luis muchas gracias a todos por por su tiempo y por su participación esperamos que sigan participando de nuestro ciclo de webinars para ir viendo las siguientes instancias pueden verlo en genexus punto com barra webinars ahí tenemos el calendario con todos los webinars que tenemos en el futuro y los webinars que tenemos pasados que también están grabando grabados que también los pueden estar viendo así que muchas gracias seguimos en contacto nos vemos chau chau